Málaga edición mediodía queremos acercarnos a un conocido método de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del sueño tanto del niño como del adulto. Lo abandera el doctor Eduard Estivil junto a expertos en medicina del sueño por la European Sleep Research Society que conforman la clínica del sueño del Instituto Universitario de Exeus de Barcelona. Hoy están aquí en Málaga y tenemos precisamente comunicación telefónica con el doctor Estivil. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y es un placer estar con vosotros que siempre me tratáis muy bien. Doctor, sabemos que su exitoso método para hacer dormir a los niños ahora tiene adaptación a los adultos a través de un nuevo libro que no te quiten el sueño editado por Planeta. ¿Cuál es el secreto del éxito? Bueno, vamos investigando. La medicina del sueño es muy nueva y lo que intentamos es trasladar a toda la población los estudios científicos y avances en los tratamientos. El problema está en que muchas veces los médicos utilizamos a veces palabras que la gente no entiende y yo he intentado que todo mi lenguaje sea muy sencillo. básicamente lo que se trata es de conocer las causas de los trastornos del sueño. Concretamente en los niños lo que descubrimos es que la causa más importante después de descartar evidentemente ninguna enfermedad, es decir, si los niños están enfermos lógicamente dormirán más, pero cuando no hay ninguna enfermedad lo que es más importante es que se entienda que es un trastorno de un hábito, es decir, de una rutina y esto es lo que realmente enseñamos en el libro Duerme de Niño. En los adultos es un poco más difícil porque cuando tienes un niño y le tienes que enseñar un hábito, como sea, por ejemplo, el lavarse los dientes o enseñarle a comer o enseñarle a vestirse, el niño suele ser obediente. En cambio, los adultos somos muy poco obedientes, ¿no? Por ejemplo, te digo un ejemplo concreto. Una de las normas que hemos aprendido para los adultos es que el sueño no viene de golpe. Hoy en día pensamos que podemos estar trabajando hasta última hora de la noche, enviando whatsapps o colgando historias en Instagram hasta última hora de la noche, discutiendo con la pareja, preparando cosas y nos vamos a la cama, apagamos la luz y nos cruzamos de brazos esperando que el dios morfeo venga y nos abrace para poder empezar a dormir. Y esto no es factible, es decir, el sueño se ha de preparar. Hoy precisamente aquí en Málaga estamos para hablar un poco de esto, es decir, de la preparación del sueño. Todo esto es lo que intentamos hablar en estos libros que ya llevamos 20 libros escritos, o sea que es un placer poderlos brindar a la población. ¿Cuáles son las normas básicas que conforman ese decálogo de preparación a la hora de acostarse? Perfecto. Lo más importante es entender el concepto que te acabo de explicar, es decir, que el sueño no viene de golpe. Es un poco como la, diríamos, la luz correspondería a nuestra alerta, es decir, a estar despiertos. La oscuridad corresponde a nuestro sueño. Es que la luz y la oscuridad no cambian de golpe, sino que hay el crepúsculo, que es cuando la luz cede y aparece la noche, y después está el amanecer, que es cuando la noche se convierte en día. Sucede exactamente igual con nuestro cerebro. Nuestro cerebro durante el día está activado, está preparado para luchar, para aprender, para hacer tareas, está preparado para todo. Pero para poder desconectar, es decir, para que venga la noche, es decir, para que venga el sueño, este cerebro tiene que ir poquito a poco desconectando. Y necesita dos horas, dos horas. Las recomendaciones son que en estas dos horas no debemos utilizar, ni móviles, ni tablets, no por los contenidos, sino por la emisión de luz que hacen estas pantallas. En segundo lugar, tenemos que tomar una cena que sea suave, a base, básicamente, verduras, un poco de pasta, poquita, y derivados lácteos. Esto nos favorecerá mucho un buen sueño. Después tenemos que intentar hacer una actividad que no tenga nada que ver con lo que hacemos nosotros en nuestra vida laboral. Esto es importantísimo. No llevar trabajo a casa, incluso no ver películas de temas que después nos atañan a nuestra vida diaria. Hacer algo aburrido es lo más importante para que venga el sueño y para que podamos desconectar. Y por último, podemos utilizar esta serie de sustancias que contengan melatonina, que es esta sustancia natural que nos ayudará a dormir mucho mejor. Melatonina, tanto en gotas como en pastillas, es una opción que no crea hábito, que no genera dependencia, al menos así lo establecen los expertos, y que ayuda a conciliar ese sueño que en muchos casos es difícil de alcanzar, aunque se tomen en práctica todas esas medidas que acaba de mencionar. Sí, sí. El dormir bien, eso está asegurado. Lo que es mucho más difícil es llevar una vida completamente estresante, trabajar hasta último momento, tomarnos la melatonina, y entonces sí que ya no conseguimos nada, porque la pobre melatonina no puede con todo nuestro estrés. Hay que combinar las dos actividades. ¿Qué hacer para erradicar ese estrés y esa ansiedad y que no superen la fuerza que aporta la melatonina y todas esas prácticas? Y en definitiva, ¿cómo poder desarrollar un sueño que sea reparador? Este concepto es muy importante. El sueño se prepara durante el día. Es decir, nosotros hemos de intentar que durante el día vayamos controlando este estado de estrés para que entonces lleguemos a la noche en una situación que nuestro cerebro no esté cargado con esta intensidad, con esta tensión. Entonces nos será mucho más fácil desconectar. Recordar, el sueño se prepara durante el día. Una máxima que hemos de tatuarnos y llevar a la práctica. En cualquier caso, ¿se puede cronificar estos problemas, estas alteraciones del sueño, o hay esperanza en poder erradicarlas? No, hoy en día tenemos ya unidades de sueño muy buenas en todo nuestro país que tratan estos problemas. Sobre todo, unidades completas. Me refiero a completas cuando hablo de que no solamente tratan ronquidos, sino también tratan insomnios, tratan niños, tratan otras alteraciones como son el sonambulismo, las personas que hablan durante la noche. Unidades completas de sueño. Entonces tenemos muchas, muchas unidades en España. Te decía que tienen buenos métodos de diagnóstico. A veces hay que hacer un estudio del sueño, otras veces hay que hacer un estudio de los ritmos biológicos, lo que llamamos unos sensores de cronobiología. Esto en las unidades lo tenemos. Y con esto podemos hacer un buen tratamiento. Es muy prometedor el futuro de la medicina del sueño. Hoy en día podemos decir que más del 95% de las causas que provocan maldormir o se curan o se pueden controlar. Con lo cual hemos de ser muy optimistas. Doctor, ¿es clave esa relación entre el sueño y el estado de ánimo? ¿De qué manera influyen uno y otro? Sabemos hoy en día que el sueño es un taller. Es un taller de reparación y restauración. Cuando dormimos, lo que hace nuestro cerebro es reparar todo lo que hemos gastado durante el día. Y hace otra cosa, no solamente hace una reparación de tipo físico. Por ejemplo, esto todo el mundo lo entiende. Si estamos muy cansados durante el día, dormimos, al día siguiente nos levantamos descansados porque hemos reparado esta parte física. Pero también reparamos nuestra parte intelectual, es decir, memorizamos lo que aprendemos durante el día. Y las emociones las organizamos, desechamos las que son negativas y nos aprovechamos de las nuevas. Es decir, el estado de ánimo, el equilibrio emocional está directamente relacionado con la calidad del sueño. Es más, una de las primeras cosas que vemos en las personas que duermen mal es que empiezan a estar emocionalmente inestables. Y esto se demuestra, por ejemplo, que están más sensibles delante de las emociones, están más irritables, con más ansiedad, altos y bajos en este estado emocional. Esto es una consecuencia directa del mal dormir. Pues doctor, para terminar, permítame usted la licencia de preguntarle, ¿duerme usted a pierna suelta? Esta pregunta es magnífica porque yo soy como todo el mundo, ¿sabes? Yo no soy distinto. Porque algún día, seguro, y me ha pasado muchas veces, o bien cuando viajo, por una cuestión de tensión, cuando era papá y tenía una niña y todavía no existía el duerme de niño, yo me levantaba cada noche no sé cuántas veces. Me parece que lo escribí por culpa de mi hija. Y yo soy como todo el mundo, intento tomar la melatonina porque, por los viajes y para, porque ya soy más mayor, yo tengo ya 70 años, con lo cual la melatonina me da muy bien para regular el sueño. Pero, pero también algún día reconozco que me he tomado alguna medicación que me he recetado yo mismo con receta. Bueno, pues ha notado que da doctor Eduardo Estivil, neuropediatra, fundador de la Clínica del Sueño Estivil y autor de esos interesantísimos libros que hablan y que analizan esas alteraciones del sueño editados por Planeta. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Málaga y muy buenas tardes. Un beso muy grande para todos vosotros. Igualmente, adiós. Adiós. Adiós.